Bueno, a eso de las 6, 6 y media de la mañana, recibimos una denuncia por parte del Sistema Nacional de Emergencias 9-11, el cual manifestaba de que en la avenida Juan Lindo había ocurrido un accidente de tránsito. Nos desplazamos al lugar y verificando que sí, en efecto, había ocurrido un accidente y a una persona de las que participaban había sido trasladada al hospital de la escuela universitaria a recibir atención médica. Estábamos realizando nuestras diligencias pertinentes al accidente cuando de repente mis otros compañeros andaban realizando lo que es una diligencia sobre un video que captaba la panorámica del accidente que ocurre en cualquier accidente. Yo estoy con uno de los participantes del accidente cuando de repente escucho al molote y me percato y ya escucho el sonido de un machete. Y fue ahí donde escucho una señorita mencionó a la policía, policía, ayuda. Y fue donde me acerqué y ya vi que la situación estaba un poco complicada. Obviamente uno va con la intención de hacer el trabajo de la mejor manera, buscando no salir afectado también. Y gracias a Dios, pues, pude maniobrar a modo de quitarles el machete, por así decirlo, el arma blanca tipo machete. Y gracias a Dios que no sucedió una tragedia. Definitivamente que sí. Quiero reconocer el valor que usted tuvo ahí y el compromiso también ciudadano que tuvo para evitar que esto pasara más. Gracias, don Encarto. ¿Usted en algún momento pensó en la necesidad de sacar su arma de reglamento? Es que es parte del procedimiento. Uno sabe que no puede disparar porque estamos en fuerza, ¿cómo le digo? Una pistola. Contra un machete. Contra un machete. Ahí yo llevo las de perder, por así decirlo, ante la ley. Sí, entonces lo que se busca es neutralizar a manera de que, o sea, no vaya a agredir, no se vayan a matar en tralles, por así decirlo, ni vayan a hacerle daño a las terceras personas. ¿No tuvo algún razón del machete o algo? Yo no, gracias a Dios no. Gracias a Dios. Le pude tomar la muñeca al que tenía el machete y fue ahí donde caía el suelo. ¿Dudó en algún momento usted en entrarle al asunto? La verdad, dudar, dudar, como que no, pero sí, o sea, obviamente uno está como con la expectativa de que también le pueda suceder algo. Claro. Y, o sea... ¿Y la primera vez que usted interviene así para separar a dos personas que están en esa circunstancia? Anteriormente ya me había tocado, ya me había tocado. ¿Con machete también? Con machete también. O sea, usted es un experto. Si usted ve que está andando con machete, usted, hay que llamarlo a usted. Ya me había tocado una vez. Pero bueno, gracias a Dios, yo siempre lo hago. Hay que llamar la tranquilidad a los conductores de automóvil, ¿verdad? Es correcto porque manifestó, bueno, ambos manifestaron que dicen que fue por un retrovisor. Anteriormente habían colisionado y uno no se quiso hacer daño, no se quiso hacer cargo, perdón, del daño de un retrovisor y fue ahí donde empezó la discusión y llegaron hasta donde nosotros. Rudy Alberto Arguijo, 25 años de edad, agente de investigación de accidentes de tránsito. Muchas gracias. Felicitaciones. Un placer. Es un orgullo para la institución usted. Muchas gracias. Y nosotros...